Tres personas murieron en un accidente de helicóptero de Air Evac Life Team cerca de Hydro, Oklahoma, el sábado por la noche. La tripulación regresaba de Waterford desde Oklahoma City después de dejar a un paciente en el Hospital Mercy cuando el helicóptero de emergencia se estrelló. Un portavoz de su empleador, Air Evac Life Team, dijo que estaban regresando a la base después de completar un transporte de atención al paciente en Oklahoma City cuando la aeronave perdió o en ese caso el helicóptero perdió contacto con ellos.